Con diamantes brillan más Hay luz, reflejame en el mar, tu alegría es en mí Tú y yo, tú y yo, como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de extasión Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti que vino todo mi ser, todo mi ser Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Te llevo, tú y yo, al cielo Deseándose como diamantes al brillar Tan vivo, sin miedo Deseándose como diamantes al brillar Como diamantes brillan Deseándose como diamantes al brillar Eres mi universo y eres mi moncho en como leo No moriré si conmigo estás, como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de extasión Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Porque en tus ojos lo pude Te llevo, tú y yo, al cielo Deseándose como diamantes al brillar Tan vivo, sin miedo Deseándose como diamantes al brillar Como diamantes al brillar Deseándose como diamantes al brillar Como diamantes brillan más Reciéndose como diamantes para brillar Como diamantes brillan más Como diamantes brillan más Como diamantes brillan más Brillan más Tu río Al cielo Preciándose como diamante por brillar Tan vivo, sin miedo Preciándose como diamante por brillar Como diamante brillamos 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 Como diamante brillamos